El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, sostuvo que a tres semanas de que concluya su administración, se entregan buenas cuentas en estabilidad económica, crecimiento y desarrollo social del país. Haber cuidado las finanzas públicas contribuyó a dar certidumbre y confianza y con ello a generar las condiciones necesarias para fomentar las actividades productivas. Las buenas condiciones económicas nos permitieron impulsar mejoras significativas en la lucha contra la pobreza. En estos años se ha avanzado en la erradicación de todas las carencias sociales, alimentación, salud, vivienda, educación y seguridad social. Al encabezar el Foro Alcaldes por la Nueva Agenda Urbana, ONU Habitat Infonavit, señaló que avanzar en la reducción de la pobreza es una de las tareas más importantes que puede impulsar cualquier gobierno. Hoy el país tiene los menores porcentajes de pobreza y de carencias sociales desde que se tiene registro. El México que queremos es un país donde nadie se quede atrás y donde cada mexicana y mexicano tengan la oportunidad de encontrar espacios de realización personal en cualquier parte de la geografía nacional. Construir un piso parejo de bienestar fue una de las metas planteadas desde la campaña y me siento muy orgulloso de haber avanzado en este propósito. Afirmó que el círculo virtuoso de crecimiento, estabilidad y desarrollo es la mejor herramienta que se tiene para acabar con la desigualdad y brindar mejores oportunidades de superación. En ese sentido, resaltó que apoyada en el entorno de certidumbre de las reformas estructurales, la economía de México registró un crecimiento mayor al de los dos sexenios anteriores. Hoy México tiene una economía estable, brinda certidumbre y es atractivo para la inversión. Tenemos más empleo, mayor financiamiento y un crecimiento sostenido. Por primera vez en cuatro sexenios, la economía habrá crecido anualmente en cada uno de los 24 trimestres de la administración. Si bien estos resultados económicos son muy relevantes, queda claro que no son un fin en sí mismos, sino un medio para construir un piso parejo de bienestar social para las y los mexicanos.